FM 89.1 Radio Universidad Y ahora hablando de público también y de una radio vecina, amiga, de la Universidad Nacional de Urlingam estamos en comunicación con Florencia Soto, compañera de Radio Unaur que nos va a contar una muy buena noticia porque tuvieron una inauguración A ver que nos cuente, a ver qué pasó Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Miren, acá escuchándote y queriendo saber cómo vive Radio Unaur Bueno, la verdad que fue una semana bastante de mucho trabajo y mucha emoción también nosotros venimos en este proyecto de Radio Unaur de la Universidad Nacional de Urlingam trabajando desde el 2016, desde que abrió la universidad y entonces ver todo el trabajo, digamos, representado por ese nuevo estudio que tenemos ahora más la transmisión en vivo online, que era algo que también veníamos trabajando sobre eso hace tiempo y es bastante emocionante, estamos muy contentos y contentas con ese proceso y esos nuevos desafíos que nos plantean esta nueva modalidad Claro, aclaremos para nuestros y nuestras oyentes que la radio de la Universidad Nacional de Urlingam inauguró estudios ¿Qué fue? El 4 de marzo, ¿no? Sí, el 4 de marzo, el sábado 4 de marzo se inauguró ahí en un acto en la universidad hicimos la primera transmisión en vivo bueno, donde participaron Jaime Persig y Walter Wallace rector y vice-rector y bueno, tuvimos ahí el agrado de charlar un poco con ellos y de poder contar un poco este trabajo que venimos haciendo desde el 2016 y a partir del lunes 6 de marzo comenzamos con las transmisiones en vivo y ya en abril con el lanzamiento de los programas y armando la grilla Yo quiero saber, porque Flor lo está contando todo muy seria Sí Pero quiero saber, porque acá también pasa ¿Qué fue lo complicado? Viste que hay separadores que no están cosas que... viene el ministro y falta algo ¿Qué fue, viste, como lo de último momento? Viste que siempre hay algo que... La anécdota que va a quedar guardada Claro, que te genera ansiedad Viste, nosotros vivimos bajo ansiedad ¿Qué fue lo que vos digas? ¿Esto fue lo que costó? La verdad que como equipo nosotros nos organizamos bastante bien nos avisaron un poco sobre la fecha de la inauguración sabíamos que esto iba a suceder, por supuesto pero bueno, por ahí la fecha no la teníamos muy exacta y bueno, fue esa semana y esos días trabajar tras esto, de terminar de armar el estudio pero también de pensar eso, la entrevista cómo lo vamos a hacer en el aire venimos trabajando en una modalidad si bien todos tenemos experiencia obviamente radial y en vivo pero en la universidad una modalidad de formato podcast donde uno graba y después edita es un poco más ameno lo cual también nos ayuda con las personas que transitan la radio porque no son todos del ámbito de la comunicación hay estudiantes, hay docentes pero también hay gente vecina de la universidad que por ahí viene y se acerca a través de un taller o a través de alguna propuesta que hace la universidad y también quieren hacer radio y comunicar lo cual nos parece perfecto y nosotros acompañamos eso de una manera pedagógica entonces bueno, eso de grabar y editar y después subirlo nos daba un margen ahí de poder modificar algunas cosas en el proceso esto era bueno, obviamente en vivo teníamos mucho nervios estaba el ministro de educación estaban todas las miradas puestas ahí la radio ahora la describo así un poco por arriba pero es toda una pecera gigante con toda vidriada que se ve desde abajo nosotros vemos toda la universidad la universidad nos ve a nosotros lo cual nos parece también muy poético pero bueno, tenemos todas las miradas puestas ahí y bueno, estaban los nervios comunes de esa situación más la alegría y la emoción yo estaba muy emocionada porque conozco la universidad desde que abrió y ver todo eso la verdad que era muy fuerte ¿Y cómo lo tomó la comunidad universitaria? porque como decís vos ahora hay un estudio con gente haciendo radio y en el medio pasan alumnas alumnos de distintas carreras de deportes, de esto, de lo otro ¿Cómo lo vive el resto de la universidad? el día lunes, ¿no? ya como pasando la inauguración y bueno, se acercó todo el mundo que quieren estar en la radio nos mandaron un montón de mensajes, mails sí, la verdad que la energía y nos solicitaron un montón también porque saben que venimos trabajando en esto hace un montón para que esto suceda obviamente es una decisión también política de que esto suceda y que tenga un medio de comunicación en este caso la radio una universidad pero digo sí, la verdad que re buena onda después ahora, bueno todos quieren hacer radio, ¿no? porque en el estudio claro, chiche nuevo todos quieren ah, mirá que lindo debes tener un abanico de programas ahora para elegir me imagino que debe haber distintas propuestas sí, tenemos distintas propuestas que ya venían funcionando por suerte los años anteriores que se van a seguir sosteniendo las personas que también nos acompañan desde el año pasado u otros años que vienen haciendo programas también ven el estudio y no lo pueden creer nos dicen bueno, ahora nos ponemos más nerviosos y nerviosas porque tenemos que salir en vivo todo este trabajo que venimos haciendo también era eso reforzar miren que en algún momento van a salir en vivo y bueno todo eso se ve ahora en estas semanas muy reflejado y con mucho nervio pero a la vez contentos y contentos claro, ya pasaron unos días ¿cómo es esta experiencia de la transformación del grabado del podcast como decís vos al en vivo? ¿cómo lo vivieron? y es bastante es distinto no sé si llevan más o menos trabajo lo que sí intentamos estas semanas es sacar todas las personas que trabajan y transitan la universidad de distintas áreas obviamente vamos a seguir igual haciendo eso pero estas semanas aprovechamos un poco de eso para que conozcan también el estudio y puedan contar cómo vienen trabajando en el inicio del ciclo lectivo los talleres culturales etcétera y eso es todo en vivo entonces lo producimos ahí medio sobre la marcha algunas cosas y después bueno así igual lo subimos porque sigue la plataforma Spotify por los que quieran escuchar después y bueno también armando ahí una programación en cuanto a lo sonoro en términos de la música la artística que ya la veníamos laburándose un montón pero ahora pues está ahí no sé esas cuestiones de decir bueno no pongamos algo que se transmita que sea temporal sino que sea atemporal que no hable de una fecha específica porque eso después si no en el vivo suena raro y atrasado esas cosas hay que tener en cuenta así que estamos como muy pendientes de esa dinámica digamos pero nos gusta un montón hacer vivo se generan charlas muy ricas también en eso entonces nos divierte la verdad está bueno Flor y para el 8M ustedes estuvieron con una transmisión especial ¿no? Sí el 8M lo que hicimos lo empezamos a producir cuando todavía no sabíamos si íbamos a transmitir en vivo en marzo ¿no? Entonces bueno lo pensamos en formato podcast pero también hicimos ese día unas horas de transmisión porque las paramos las que estamos integramos la radio y otras áreas de la universidad hicimos paro entonces transmitimos un rato en vivo transmitimos ese podcast que sigue subido también y fuimos a la marcha y ahora para el 24 de marzo sí vamos a hacer una dinámica similar pero con bueno ya personas ahí en el estudio y en vivo o sea que van a salir en horarios específicos con la posibilidad obviamente siempre después de poder escuchar los grabados Bueno cuéntanos Flor qué tienen de programación en vivo y qué otras recomendaciones además de Spotify que lo nombraste creo que tiene la aplicación por ahí en la Unaur nos podamos escuchar ¿no? Sí tenemos bueno la aplicación para el celular y que es Radio Unaur se busca en el donde se descargan todas las aplicaciones y tenemos la página nueva que es unaur.edu.ar barra Radio Unaur y el Instagram que lo venimos trabajando hace un montón pero bueno ahora estamos subiendo más notas y está un poco más dinámico digamos en términos del día a día salen más noticias y notas y después ahí en la página los que ingresan o las que ingresan pueden ver digamos la propuesta de programas que vamos transmitiendo todos los días ahora estamos con algunos para refrescar un poco de eso algunos programas del año pasado pero ahora ya estamos reuniéndonos digamos la cocina de la radio lo que no sale pero sí reuniéndonos con cada programa para determinar fechas para que ya en abril salgan estos programas en vivo hay algunos hay algunos programas que lo hacen personas de la comunidad como es el Museo Malvinas en Urlingham que lleva adelante un programa o estudiantes trabajadoras también de ahí y hay otros que bueno los llevamos adelante nosotros los que integramos la radio una U bueno muy bien Florencia ahí con este debut en vivo de la radio de la Universidad Nacional de Urlingham y todo este proyecto que van a terminar de relanzar de emitir en vivo ahora en abril siempre nos pasa los que elaboramos en radio algo nuevo va apareciendo semana a semana si eso es lo divertido trabajar en radio y también bueno yo a veces hablaba con Agustina y le decía bueno a esto nos podemos fumar a esto no por lo de Aruna o algunas cuestiones vinculadas a otras universidades que nos gustaría seguir trabajando con ellas y fortalecer ese vínculo porque nos parece que es muy importante pero yo le decía bueno somos poquitos todavía no podemos abarcar tanto y eso y ahora somos un poco más por suerte entonces podemos como diversificar ahí un poco el trabajo y poder eso también fortalecer el vínculo con otras universidades así que bueno esa es un poco también la apuesta de acá en más bueno muchas gracias Florencia por contarnos la vivencia de la inauguración de los estudios y el vivo de la radio y todas y todas ahora a descargar la aplicación a escuchar y a ponerse a investigar también en Spotify para el que no lo haya hecho todavía bueno perfecto nos invitamos a escuchar entonces gracias dale gracias hablábamos con Florencia Soto una compañera de Radio desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca de la Universidad Gracias.